El modo en que me hablas Me ha destrozado el alma Siempre me dices que tú me quieres Oh, no lo puedo creer ¿Quién te crees por llegar a mi vida otra vez? Ya no aguanté tu maldito inmadurez No puedo creer que hayas regresado hoy otra vez Tú sabes que no sé vivir sin ti Siempre fuiste una parte de mí Pero tu pinche ego te importaba más que yo Las mujeres y la cheve eran más valiosos ¿Quién te crees por llegar a mi vida otra vez? Ya no aguanté tu maldito inmadurez No puedo creer que hayas regresado hoy otra vez Otra vez No aguanté tu maldito en la noche No aguanté tu maldito en la noche No aguanté tu maldito en la noche Gracias.